Ya la vamos, señor Orando al Padre San Jesús En su rostro rejulguete Sudor de sangre Y es en París Hondo recuerdo Y es en París Lugar hermoso Ay, contemple arroz y alo Ay, cuamado de mi Dios Ay, cuamado de mi Dios Ay, cuamado de mi Dios El alma de mi buen Jesús Hasta la muerte triste está Viviendo el cáliz de amargura Para salvar al pecado Y es en París Y es en París Lugar hermoso Y es en París 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 El Podrío Gracias.